Hola, mi nombre es Pablo Poblado, bueno vengo de Argentina, de una provincia que se llama Chaco, de una ciudad que se llama Charata, y bueno voy a cantar una canción que se la hice a una amiga, como si un poco los lamentos de mi amiga, y bueno, aquí va. Un, dos, tres, cuento y te sueño otra vez, y no paro de contar, le cuento a mis amigas de voz, y se ríen al instante, al instante mi amor, no me puedo bancar así, Nadie me puede bancar así, un, dos, tres, son las cuatro otra vez, Y no puedo respirar, una película de amor, me hizo llorar, me hace recordar, lo lindo que fue, Estar juntos en mi playa vertical, es que nadie sabe lo que me está pasando, Adentro de mi cuarto, no tiene signo el amor, un, dos, tres, cuento y te sueño otra vez, Y no paro de contar, le cuento a mis amigas de voz, y se ríen al instante, al instante mi amor, Que se fue en un colectivo y no volvió, que dejó sus cigarrillos y se fue, Que bebiendo ron hicimos el amor, como no volver a beberme ese ron, Como si fueras la primavera, 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 Es que nadie sabe lo que me está pasando Adentro de mi cuarto no tiene signo el amor Un, dos, tres, son las cuatro otra vez Y en la tele hay un pastor Que le habla a las familias de Dios Y me digo al instante, al instante perdón El perdón es lo más digno del amor Del castigo nunca nadie regresó Lo que vos me hiciste nunca sucedió Como no volver a creer en el amor Como si fueras la primavera 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 Si fueras la primavera